Ya estamos de vuelta con esta pareja que me dicen que no es un dúo, entonces yo ya no les voy a llamar más dúo porque evidentemente si ellos mismos, Aline Papetti, Miguel Ángel Silva, no quieren llamarse dúo, pues evidentemente no lo van a ser. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque claro, antes de hablar con vosotros yo ya os había presentado mal, entonces pues vamos a corregir todo sobre la marcha. Ellos tienen un proyecto en marcha que se llama Insomnio, que es un recital poético con música. Aline escribe poemas, relatos, cuentos cortos, por ejemplo, y Miguel Ángel toca la guitarra, la guitarra española, y entonces han decidido, ya que ellos se llevan muy bien porque son matrimonio, así que ya tienen una base bastante fundamentada, han decidido ponerlo en común, la música, la narrativa, para poner en escena este proyecto, ¿verdad? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo nació Insomnio? Bueno, Insomnio nace, en principio yo solamente he escrito, he escrito yo creo que casi toda mi vida, y se nos ocurre un día tener un acompañamiento acústico. Mitzel es un gran músico, aunque a él no le guste que lo cataloguen como un gran músico, pero no es. Es músico, ha estudiado, tiene una carrera de música, y toca muy bien la guitarra española, de hecho para mí es su instrumento, es como un apéndice de su guitarra, aunque también toca el bajo, teclado, de todo un poquito. Entonces se nos ocurre la idea de fusionar mis poemas, mis cuentos y mis relatos cortos con un acompañamiento acústico, en este caso de guitarra española, que así además dejamos un poco un toque español en nuestro proyecto. La base son los textos de alguien, y tú te adaptas luego a esos textos para ponerle ese ritmo, ¿cómo hacéis? Trato de matizar, he huido un poco de los temas clásicos de guitarra, porque aparte que ya se ha hecho bastante, precisamente en esa fusión que pretendemos es un poco el transmitir, el adaptarse al texto, a determinados momentos del texto, determinada, claro, en todos los cuentos o relatos, perdón, tienen el mismo contenido. Entonces en función de eso, adaptar música, pues que en ese momento, más o menos improvisada. Yo le agradezco las palabras que iba a decir mi mujer de mí, como gran músico, bueno, llevo tiempo en la música, y bueno, soy un músico que me encanta la guitarra, me encanta el bajo, me encanta en definitiva esto. Y bueno, un poco la idea era lo que ella decía, en un principio hacerlo así, de esta manera tan simple, porque creo que lo fundamental de esto es el texto, la narrativa, que realmente lo demás sea un poquito el acompañamiento que envuelve, pero lo interesante es el contenido, para no irnos a un proyecto ya mucho más grande, que está en mente, pero bueno, vamos a ir poquito a poquito. De eso hablaremos después. No sé si fue idea de Michel, te voy a llamar Michel, porque ya que hay confianza. Sí, sí, sí. No sé si fue idea de Michel ponerle música a lo que tú escribías, o tú dijiste un día, Michel, ¿y por qué no me acompañas un poco? ¿Cómo fue? Yo creo que estamos tan compenetrados que la idea ha surgido al unísono, entre ambos, por mi parte y por la suya. ¿Y por qué según voy narrando mis poemas, no hacemos un pequeño acompañamiento acústico? O estaba leyendo un poema y estaba tocando y me gustó la atmósfera que creaba el poema con la música, además recuerdo que el primer poema y la primera canción fue algo improvisado por él, pero con algunos acordes del soneto 9 de Albinone, la sinfonía 9 de Albinone, que me gusta mucho. Y bueno, él improvisa, más que tocar algún tema específico, le gusta improvisar, pero luego se acuerda de lo que improvisa. Según la vas escuchando, vas marcándole. Sí, sí, me vas siguiendo. Dicen realmente, y es cierto, que nunca hay dos conciertos iguales, yo llevo tocando mucho tiempo, entonces dependiendo un poco del estado de ánimo de ese momento, por supuesto intentando adaptarte al contenido, que esa es un poquito la dificultad, de intentar en esos momentos a lo mejor más álgidos, donde hay una profundidad en el tema. Pero sí, me gusta más improvisar, es más arriesgado también, pero en mi modo de expresión. Igual que ella escribe y cuando ha escrito, aunque ahora lo lee, como dice ella muchas veces, que no se reconoce, es algo que te sale en ese momento. Y bueno, me gusta esa sensación de esa fusión, que llegue, sobre todo intentar que llegue a la gente, ya de manera auditiva, tanto el texto, que me parece que culturalmente la gente agradece, y luego también creo que si tú proyectas como músico, la gente recibe, normalmente. Y al final el resultado es un global, ¿no? Es, exacto. Un conjunto. Es un compendio de una armonía, digamos, una perfecta fusión entre el poema y la música. Y esto se llama insomnio también por una cosa muy peculiar, ¿no? Sí, sí. El proyecto hemos decidido que se llame Insomnio, porque yo la mayoría de mis poemas, cuentos y relatos cortos los escribo por la noche, por la noche muy tarde. Casi todos los cuentos han nacido de madrugada. De hecho, el boceto, digamos, que tengo presentado en la Junta de Castilla y León se llama 1717 madrugadas. Entonces, un poquito... Está todo bastante hilado. Es por esa la única razón. Y porque nos gustó el nombre, se nos parece un nombre que engloba un poquito lo que queremos transmitir y lo que queremos que el público disfrute y sienta. Bueno, pues si os parece, vamos a ir escuchándoos. Después seguimos hablando de Insomnio de este proyecto y vamos a escucharos. Primero, ¿tiene título los poemas? ¿Tienen título todos hijos? Sí, todos tienen título. Este en especial está inspirado en mis hijas. En esas niñas. Coplas del amor bonito, se titula. Te estoy amando desde el útero materno. Te estoy amando desde el aire que te despeina. Te estoy amando desde la luz del alba. Te estoy amando, niña. Te estoy amando, lucero. Déjame verte por primera vez. Deja que me enreden tus cabellos. Deja que desmonte mi caballo y ponga flores en tus pies. Déjame brindarte mi tesoro y rasgar el universo sobre ti. Mereces la brisa del mar. Y esa pincelada de color en tus mejillas. Implegnaste tu cuerpo con la sal. Y te vestiste de febrero. Para obsequiarme tus atributos con perfumes de jazmín. Esparciste los juguetes del amor. Y te ofreciste tan bonita que la tierra tuvo envidia de tu reflejo y se agotó de obsequiar flores. Vulneraste el curso de la naturaleza. Ilumíname el entendimiento. Mánchame el rostro con tu carmín. Susúrrame tu canción de amor al oído. Y dime a qué país viajarás. Qué senderos rozarán tus manos mañaneras. Y en qué puerto le sonreirás al amor. Llegaste cultivando la tierra. Y ahora es la tierra la que te ven a hacer. ¿Y ellas cuando lo escucharon qué dijeron? Mis hijas se han enterado ayer. Porque son un poquito especiales y no querían ningún tipo de protagonismo. La pequeña realidad sí sabía porque el próximo poema es para ella. De hecho, se llama María Isabel Lucía y el poema se llama Lucía. Y sí lo sabía. Pero bueno, ahí las vamos a dejar en el anonimato. Sí, 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 por supuesto. Para que no me riñan ni haya ningún problema. Tal y como está el tema de la prensa hoy día, de los paparazzis y tal. Si quieres mantenerla al margen, por si acaso esto funciona. Por si las moscas. No sé, no que las vayan a buscar los paparazzis a la vuelta de casa. No, pero lo cierto es que si te inspiras en ellas para hacer un poema así, pues oye. La opinión suya seguro que es buena. Sí, la verdad es que ha sido muy buena. Bueno, como decíamos, Lucía, como decías tú, Lucía es el siguiente poema. Es inspirado, ya te digo, en mi hija pequeña. Un poquito, pues lo que ella me transmite, lo que yo percibo, va un poquito sobre eso, ¿vale? Visión de madre también, porque visión de madre casi era el primer poema, pues ahora un poquito más. Bueno, se llama Lucía. Enredaderas de hiedra lataban a su estirpe, tal vez mucho antes de su conocimiento voraz. Cascadas de guirnaldas y caracolas marinas, desperdigué por el aire para adornar tu venida. Aires de invierno, duendes traviesos, incitaba su advenimiento en mi lente ya. Lucero empalagoso que viniste del mar, adivinaste mi nombre para poderme regalar. La madre perla más bonita que me pudiste dar. Oh, luciérnaga distraída, cuán anhelada te apercibías. Oh, gaviota errante, que de la noche te descolgaste. Para encontrar un trono al lado de tu Dios. Así acaban, Lucía. Así acaban, Lucía. Qué bonito. No sé si habéis hecho ya recitales. Todavía no. Mira, estamos esperando. Este es el primero, entonces. Este es el primero. Y bueno, desde aquí, aunque ya sé que no se puede hacer publicidad, pero bueno, que estamos abiertos a... Hazla, hazla. A cualquier... Le hemos querido dar un enfoque también de manera que tenga una... Para que llegue a cualquier tipo de público, que sea algo dentro del... Lógicamente es cultural, pero que sirva desde colegios para introducción a los niños. Yo creo que estamos apartándonos en ocasiones a veces un poco de este tipo de sentimientos de poesía, de acercarlo a personas mayores, a ancianos, no ancianos, teatro. Es decir, creo que puede tener cabida y de hecho en muchos programas de fiestas, festejos, hay espacios concretos para este tipo de áreas. Que me parece un acierto, ya independientemente, me da igual que sea esto, como que sea pintura, como que sea todo lo que sea, un poquito recuperar el arte. Y entonces un poco va enfocado a eso, tenemos cabida prácticamente en muchos eventos. Ojalá así sea. Esta semana se celebraba el Día Internacional, el Día Mundial de la Poesía. Quizá a lo mejor es el género literario un poco más... El hermano pequeño, ¿no? Que la gente parece que no sigue mucho la poesía. No sé si con iniciativas como esta creéis que puede ayudar a que la poesía también tenga más importancia, la gente lo siga más, lea más poesía. Yo creo que la gente lee más poesía de lo que creemos. De lo que dicen. Sí, de lo que dicen. Porque parece que al decir, yo leo poesía o me gustan los libros de poesía, a lo mejor parece que vamos a tildar a esa persona de sentimental, melancólica, dulce. Y a veces la gente no quiere proyectar esa imagen de sentimental, ¿no? O tan tierna o... Depende también de los poemas, claro. Pero ¿quién no ha leído a Machado? ¿Quién no ha leído a Lorca? O sea, tenemos grandes escritores, grandes poetas españoles. De todos los tiempos, además. Y mundiales, que yo creo que ¿quién no sabe un texto de Becker? Por ejemplo. Por ejemplo, se me ocurre. Entonces, pienso que la gente lee más poesía de lo que en realidad se dice. Y bueno, pues la idea nuestra es eso, pues acercarla un poquito más y abrirla, ¿no? Abrir un abanico para que la gente vea que no solamente la poesía habla de amor, de desamor, o de... Que no son solo penas, por ejemplo. No son solo penas, ni es solamente alegría. La poesía puede englobar... Yo, de hecho, me bandeo de un extremo a otro, ¿no? Tengo una poesía por aquí que no sé si la voy a leer hoy. Se llama Abominable existencia y os puedo advertir que es bastante fuerte el texto. Es más, os lo voy a leer. Venga. Búscalo. Os lo voy a leer. Espera, Uri, hace que ya he puesto la cejilla. Ahí tenemos la guitarra preparada para otra cosa. Primero lo otro y luego ya Abominable existencia. Venga. Vale, pero... Luego ya lo que tú quieras. Esto es una sorpresa que os teníamos. Vale. ¿Me dejas que se lo cuente? Sí, por favor. Venga. Esto se le ocurrió ayer por la mañana. La hizo la poesía... Bueno, la poesía... El homenaje, por decirlo así, un poco al flamenco, al sentimiento, al quejío. De hecho, hay palabras de Calé, de Caló. Y se le ocurrió ayer por la mañana. Entonces, te puedo asegurar que en 15 minutos lo hizo. Yo ya me vengo sorprendiendo, ya de sus escritos, pero lo de ayer, digamos que sobre todo por el tratamiento que hace. Yo toco también, aparte en otras formaciones, flamenco. A mí me toca mucho, toco en esas formaciones, toco el bajo. Tengo muy buena relación, sobre todo con músicos del colectivo gitano, que realmente... Lo digo además con letras grandes, porque seguro que me van a ver. Y me apetece, porque estoy trabajando con gente pura, de sentimiento, de donde realmente las raíces del flamenco, queramos o no, y el arte, y el quejío, y el lamento, lo tienen ellos. Estoy aprendiendo con ellos muchísimo. Llevamos ya casi cuatro años. Y al margen de eso que se le ocurrió a ella, yo, claro, voy a hacer unas pequeñas pinceladas. Obviamente, no voy a tocar ningún palo, como se llama en el flamenco, concreto, ni bulería, ni bulería por soleá, porque eso ya son palabras mayores. Y se lo dejo a los maestros, la gente que toca conmigo. Con ellos yo toco el bajo y desde aquí aprovecho para mandarles un abrazo fuerte, porque me están aportando muchísimo. Personal, personal y me gusta, también no sé si ella está de acuerdo conmigo en darles ese voto de confianza también a este colectivo, que es gente que tiene el arte, que tiene el arte. Tiene el arte desde que nacieron. Y vamos a dejarlo ahí. Ya está. Pues adelante. Bueno, este poema ha sido titulado Lágrimas de mi guitarra. Esta noche mi guitarra llora, tiene un quejío, tiene un lamento. Ay, qué pena más onda tiene por un amor que se ha ido, por un amor que se ha muerto. Hay luna llena de octubre, hay luna llena del sur. Ayudar a mi guitarra, que no para de sufrir, que yo no puedo mirarla porque me he hecho a morir. Astillitas de madera de la guitarra mía vuelan, saltan a mi cara y me hieren. Me hieren como el agua fría. Y no paro de sangrar, y no paro de llorar. Ella es el alma mía y no la puedo olvidar. No me digan que no mire a la ventana de María, porque mis acáis están derramando las grinditas de la pena mía. Y si ella me está mirando, que se apiade de mi corazón. Mi corazón que en la candela se quema porque la lumbre aún no se apagó. Como navajas en el aire cuando nuestras miradas chocan y la chispa que se desprende enciende más mi pasión. Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a tenerte. Como la crucecita de mi cuello que siempre brilla. Ahí cuando más te recuerdo. Déjame camelarte o déjame morirme. Porque hasta las estrellas saben, mi niña, que es por ti, porque el suspiro. Dame ese puñal, primo, y clávalo en mi pecho herido. Dame tú la muerte dulce, porque esta pena no aguanta, no aguanta más la vida mía. Ellos no pueden aplaudir, pero se quedan con ganas. Y así vemos que Alín también toca todos los palos, ¿no? Decía antes que abarcaba todo, que escribía sobre todo. Nunca mejor traído, ¿no? Lo de los palos. Ahora sí, ahora la abominable existencia para terminar, si os parece, respirar un poco. Muy bien, vamos con... Porque es otra muestra de otro tipo de relatos y de poesías y de textos que escribes. Es totalmente distinto, sí. Esto se sale un poquito de todo. No tiene nada que ver con... Con nada de lo que hemos escuchado hasta ahora. Con nada de lo que hemos escuchado hoy, de lo que he leído hoy. Pero bueno, ha salido del mismo sitio donde ha salido todo lo demás, de mi mente, de mi corazón y de mi alma. Y ahí va. Se titula Abominable existencia. Nunca hubo un sol en tu mirada. Nunca hubo fuego en tu corazón. Ausencia total de luz en tu materia. Cuerpo inerte, execrable ser. Criatura venida de un pasado sobrecogedor. Solo te viste en la oscuridad. Te vi un día tejiendo las telarañas de tu mortaja, hundiendo las garras en tus pasiones y cavando tumbas para tus delirios. Se te va la vida que intentas aferrar con las ponzoñas de la propia muerte. Bufón de tus propios cuentos, juglar de tus memorias. De donde emerges, germina la inmundicia de tu ser. Afloraste un día cualquiera y un año cualquiera. ¿A quién le importó nunca? Fuiste a Basofia desde que abordaste y te apoderaste de lo desmesurado, de tu inmunda existencia. Infortunio escape. Llegaste de lo escatológico. Las hienas empiezan a hundir sus colmillos en tu carne purulenta, roerán tu envoltorio disfrazado de hombre y un olor nauseabundo se apoderará de tus sombras y extenderá sus garras hacia las sombras infectas de la matriz hedionda de tu aberrante engendro. Cuando ya no quede nada de ti, las bacterias no querrán tus despojos. Me da miedo hasta a mí. Iba a decir, yo nos había avisado, menos mal que nos habías avisado. Sí, o sea, le habéis avisado pero un poquito, tiene mucha fuerza. Sí, son fuertes todos en su extremo, ¿no? En su género. Exactamente. Ha sido un placer, Mitchell, Alín. Igualmente para vosotros. De verdad. Igualmente, muchísimas gracias. Muchísima suerte o mierda en este caso, ¿no? Sí. Porque esto del espectáculo es lo que tienes. Sí, es lo que tienes. El espectáculo es... Es así. Se dice mucha mierda. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Y a toda la tele, a todos los compañeros en general. Y hasta otra. Gracias. Gracias.